Como he dicho en otros vídeos, y ya nos estamos acercando a ese gran momento, España guarda secretos, fabulosos, secretos impresionantes, que va a cambiar el mundo, va a cambiar la historia del mundo, completa, completa. Porque Dios, Jehová Dios, ha elegido España como el centro mundial para cambiar la historia del mundo antes del fin. El sentido es que la mayoría de las cosas que la gente ha aprendido, de historia pasada, de cultura y de arqueología, es mentira. Son teorías, como la de la evolución, teorías. Y una teoría sin una base concreta, probable, que se pueda comparar, que se pueda experimentar. Una teoría no es base de nada, teoría es suposición. Y una suposición sin una base lógica, que se pueda comprobar, no vale para nada. Porque entonces es el dicho aquel de que para colores, para gustos, colores. Todos tienen un gusto. No puede decir nadie, el amarillo me gusta más, y el amarillo es el mejor color del mundo. Otro el azul, otro el rojo, otro el verde. ¿Entiendes? Pues la teoría es lo mismo. Entonces, hay descubrimientos que, aunque parezca increíble, no quieren que se rebelen. No quieren. ¿Y por qué no quieren? Qué malo hay. No quieren porque, como durante toda la historia, vamos a poner la UNESCO, representable en este campo de la arqueología mundial. O sea, fíjense, la UNESCO tiene el poder de cualquier cosa en el mundo que aparezca, arqueológica antigua, meten las manos o las narices en ello, y ellos son los que tienen la última palabra. Eso es un error. Es como decir, todo el mundo es tonto y nosotros los listos. Y no, 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 no. Es un error muy grande. Pero claro, con astucia se le ha dado, porque la UNESCO, su base principal es la evolución. Y no ha habido evolución. Sigue siendo una teoría. Y bajo esa teoría, toda la historia que cuenta la UNESCO es basándose en millones de años, supuestamente de explosiones en el universo, de casualidades ciegas, millones y tal. Esos son teorías. Porque lo comprobable es que cualquier cosa que usted vea en la Tierra o en el universo es perfecta, creada y perfecta. Funciona a la perfección. Y una teoría con millones de casualidades para que la vida exista es una estupidez. Y voy a comentar de las cosas que van a salir en España. Los gigantes dentro de rocas. Los hay por todo el mundo. Pero siempre me centro en España porque ahí es donde voy a empezar la cuenta atrás. Entonces hay rocas muy especiales que tienen gigantes dentro, perfectamente conservados. No esqueletos de gigantes. Que por cierto, la UNESCO mandó destruir montones de esqueletos de gigantes para que la gente no los vea. O sea, un crimen contra los derechos de la raza humana. Los esqueletos de gigantes son Nefelin. ¿Y quiénes son los gigantes del pasado? Hijos de demonios. La relación de ángeles caídos, materializados, como cuerpo humano, con mujeres de la Tierra. Que ya diré dónde vinieron los millones de mujeres. En todo el planeta. Porque los esqueletos de gigantes se han hallado en toda la Tierra. Entonces yo conozco rocas con gigantes. Y la UNESCO lo sabe. Porque es cierto que lo he dicho en muchos de mis vídeos y comentarios y tal. Que muchas de estas rocas con gigantes y con cuerpos de los padres, los demonios, son objetos de adoración de la iglesia. La gente no se ha dado ni cuenta. No se ha dado ni cuenta. Entonces la gente ve cosas místicas en las religiones. Y entonces pues piensa que es misticismo, ¿no? Es un simbolismo, ¿no? No, 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 no. Cuando incluso este Papa y Cardenal y Obispo, incluso estas rocas con cuerpos de demonios dentro, materializados, con cabezas alargadas, las adoran en iglesia. Son mechas de altar. Y en muchas catedrales la crista hay rocas con gigantes dentro y con demonios dentro. Los demonios son cuerpos de ángeles materializados. Se materializaron para poder tener relación sexual con mujeres y tener hijos gigantes. Entonces muchas capillas de monasterios en la crista, iglesias, ermitas, están esas rocas. Y muchas veces la roca en un territorio, con varias rocas, tienes la ermita en el centro. O sea, lo hacen ese lugar arqueológico religioso. Para la iglesia que tú lo que estas rocas son sagradas. Debes cuenta que en estas rocas muchas se caracterizan porque tienen códigos de barras. Son hendiduras en las rocas. Están por todo el mundo, ¿eh? Los mismos códigos. Que es para esos códigos, es como digamos un chip que se puede captar a cualquier distancia que sea, incluso de la luna y Marte. O sea, y pueden localizar esa roca. Con el fin de que se metieron en rocas los propios padres, sus propios cuerpos. Claro, ellos no son humanos. Son energía inteligente, los ángeles. Pero se hicieron un cuerpo humano, ellos, en rebelión contra las órdenes de su creador Jehová de Dios. Entonces se metieron esos cuerpos suyos y los de los gigantes y de algunas mujeres. Lo que les dio tiempo en toda la Tierra, porque estaban en todo el planeta. Por eso eran ellos esqueletos gigantes en toda la Tierra. Y la UNESCO los mandó quemar a todos. Que no aparezcan. Usted verá en ningún museo algún esqueleto gigante. No lo verá. No lo ve. Y de verlo, dicen, no, estos son de la evolución. Que evolucionaron a lo largo de millones de años y al salir los monstruos, no, no. Son esqueletos en forma humana, gigantescos, proles de demonios y mujeres. Además, las mujeres son transferidas del futuro. Les aparecen cada año millones, millones de mujeres, niños y niñas. Y los medios, prohibido. Usted en ningún medio de comunicación ha oído hablar de esqueletos de gigantes. Ni eso lo prohíben. Ni un reportaje, nada. En Internet sí, pero son personas privadas. Pero nunca, incluso me acuerdo que en la India hace algunos años, en distrito vacío, una zona, aparecieron un montón de... Hoy hay detectores para hallar huesos gigantes. Aparecieron un montón y desentraron varios esqueletos gigantescos de varios metros. De 15 o 20 metros más. Y Discovery, entonces hizo un reportaje con un helicóptero. Y la UNESCO los amenazó con encerrarlos, arruinar la carrera, la vida y multarlos. Se hacían eso público. Y tenían que decir que había esos montajes de Internet. Han aparecido un montón. Y en los amaceles misionianos, hace años, la UNESCO dijo que quemaron todas las cajas de todos los esqueletos gigantes allá en toda la Tierra. Que los mandaban a Norteamérica, en los amaceles misionianos. Y tuvieron que quemarlos. Pero hay documentos que se muestran, que no es fantasía. Sacarían dinosaurios en túneles y en rocas. Dinosaurios. Que también vienen a la región al mismo tiempo que los gigantes. Claro, la UNESCO cuenta el cuento de que un meteorito vino a la Tierra hace millones de años. Estaban dinosaurios de la evolución en todo el planeta. Y el meteorito explotó en la Tierra y todos los dinosaurios muertos. Y el meteorito, ah, pues voló. Como una volta de ping-pong, pam, y salió y se fue. Pero en ese momento de impacto murieron todos los dinosaurios. A los demás no le pasó nada. Son los dinosaurios. ¿Usted ha visto alguna vez esqueletos de dinosaurios que tengan los huesos rotos de un impacto con un meteorito? O un meteorito al lado de la cabeza. Ni uno. Limpios. Y se han hecho análisis de dinosaurios y murieron ahogados. El diluvio de Noé. Como los esqueletos gigantes ahogados. El diluvio de Noé. Que vino especialmente por los gigantes, por los dinosaurios y por los demonios. En todo el planeta. El diluvio de Noé. Claro. Todo esto quiere decir que España, resumiendo mucho. España hay descubrimientos sensacionales. No quieren que salgan. Que viene la presión de ciertas logias, ciertos satanistas, del Vaticano sobre todo. Y que Alberto, que no sea el gran monarca, no hable. Que bajo penas... Bueno, y tengo experiencia. Yo sí puedo mostrar. De televisión, cuando tenía la televisión, que me hizo un contrato ante notario en Madrid para sacar gente de Norroca. Y le amenazaron de arruinar, de cerrar la cadena. Y eso lo hacían. Y eso y todo lo que yo diga, como la Cueva de Hércules. Me dijo la escalde de Toledo, ese alcalde, José Manuel Molina, que le echaron por ladrón de arruinar cientos de miles de euros y falsificar documentos para robar dinero. Y me dijo, en su gabinete de prensa, que me iban a apoyar para sacar la Cueva de Hércules. Eso tengo documentos. Correo sexto, que se puede comprobar que no son falsificados. Y cuando yo les di los planos de una de las entradas, que hay varias entradas, Toledo está hueco. Puede entrar por cualquier... En cada iglesia de Toledo, que Toledo en la Edad Media era un convento y un monasterio. Porque era la única opción para sobrevivir con la Inquisición, o ser religioso o ser militar. Lo demás, a pasar hambre. Bueno, pues, les di una de las notas y lo que hicieron al día siguiente de mandar un paquete con documentos, amenazarme. Si me iba a Toledo, me encarcelaban. Que no le escribiera más. Y mandé un abogado, Oscar Marín se llamaba, y le amenazaron hasta de muerte. Las grandías. Así, de arruinar la vida, la caridad de sus familias. Se hablaban conmigo, él o cualquier abogado de España. ¿Pueden creer eso? ¿Que eso exista? Claro que existe. No en mi caso, en muchos casos. Lo sacaré todo. Y con ello, en resumidas cuentas, ¿qué va a pasar? Que el mundo va a cambiar. El mundo va a conocer las verdades que no le han permitido. El mundo va a conocer que hay un mundo, que ha habido un mundo de demonios, ángeles de oscuridad que han controlado y extraviado a la raza humana. Y que el mundo va a conocer que hay esperanza de un futuro donde la gente, dentro de poco millones que viven ahora, no morirán nunca más. Millones. Estamos hechos a la imagen, semejante a Dios, para vivir la eternidad. Aquí, en la Tierra, no en otra galaxia, ni en el karma, ni en ningún sitio. Alberto González Monarca. Soy el más querido, por mucha gente, soy de los más fictos en Internet. Años, llevo 40 años así. Y seguiría otros 40 y otros 40 y otros 40. Caería en todo y yo seguiría hablando hasta que se saque. Porque Dios hará que se saque pronto. Beneficio, para España y para el mundo entero. En España, en esencial, porque España, con estos documentos voy a atraer tantos turistas a ver estas cosas. Sea la Alianza, la Cueva de Arco, los gigantes en roca, los dinosaurios en roca, en túneles, sea la Mesa de Salmón, la Cueva de Arco. Tantas cosas que España se invadirá de turismo. Cientos, si no miles de millones. Lo cual el gobierno español se frotará las manos y diría de mí un milagro. Y el mundo diría un milagro. Se acabó la crisis en España, acabó la pobreza, se acabó las dimisiones. Porque España tendrá tanto que hacer, tantos beneficios, tantas divisas, tanto dinero, que se convirtiera en una potencia económica mundial. ¿Y por qué? Por mí. Yo no soy nadie. Yo soy un ser humano como tú cualquiera. Por la ayuda de Dios, Jehová de Dios, que hará posible que el mundo conozca la verdad. Y como he dicho, he visto múltiples veces que conocerán la verdad. El mundo conocerá la verdad. Y la verdad los libertará. La liberación de la raza humana se acerca.